La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por su especial vocación de consagración religiosa y ministerio sacerdotal Por eso te pedimos Señor que ya lo hayas recibido en el lugar de la luz y de la paz Donde no hay llanto, ni lágrimas, ni dolor, sino paz y alegría en el Señor Señor, que desde el cielo tu servidor y nuestro amigo y hermano Matías Nos bendiga Cuando alguien que queremos mucho se va Algo de cada uno de nosotros se va con él Pero también mucho, distintas cosas y realidades de quien se ha ido Queda entre nosotros Por eso en esta confusión de sentimientos que hoy nos cabe a todos Sabemos que hay una doble comunicación que es en la oración Por eso Señor te pido que este servidor tuyo Ya haya atravesado las puertas del paraíso Y goce para siempre del reino, de la luz y de la paz Matías Que esta agua recuerde el día de tu bautismo Y a Cristo que por ti y por nuestra salvación murió y resucitó Dale Señor el descanso eterno Y brille para él la luz que no tiene fin Que descanses en paz Amén Matías Que los ángeles en el cielo te reciban Que los santos te acompañen Y que la Virgen, nuestra Madre, te presente ante tu Hijo Jesús Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Que el Señor Jesucristo amaba ¿Quién lo iba a decir? No lo podemos creer Pero Dios sabemos que siempre está Por eso Señor Recibe a este hermano nuestro Y a nosotros danos el consuelo y la esperanza De ser fieles en el camino Para llegar a confundirnos para siempre Con Matías y nuestros hermanos difuntos En un abrazo eterno Por Cristo nuestro Señor Amén Yo soy la resurrección y la vida Dice Jesús El que crea en mí Aunque muera Vivirá Amén Amén Bueno entonces vamos a pedirle Al buen Dios Que nos regale su bendición A la Virgen que nos cuide mucho Y que estos dos hermanos Que ya se están juntando en el cielo Para conversar A más de uno Matías nos preguntaba ¿Y cómo era Juan Carlos? ¿Y qué hacía Juan Carlos? ¿Y cómo era él? ¿Y qué pasaba con Juan Carlos? Bueno ahora Se van a poner al día Y arreglar esas cosas de cura brochero Que estaban ahí arreglando Entre los dos Que sigan enviando sus bendiciones Para que podamos seguir soñando Que ellos junto a la Virgen A los santos A Brocheros Y a todos Nos cuiden a todos en la parroquia Con todos los padres Vamos a pedir entonces a ellos A nuestro buen Dios Que nos bendiga El Señor está con ustedes A cada uno de ustedes A sus familias A los que no han podido llegar hoy A nuestros queridos hermanos Sagrados Corazones en Chile A la familia de Matías Y a todas las comunidades De San José de Libertad Nos bendiga nuestro Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén La Santa Misa ha terminado Podemos regresar a nuestros hogares Con la paz de Cristo Demonstraremos a Dios María, nuestra mamá Quiere estar con nosotras y nosotros Así como acompañó a Jesús En momentos lindos Y en momentos dolorosos Despidámonos de ella Y pidamos que conduzca A nuestro querido Matías Hasta los brazos de su hijo Y de su padre tan amado Matías Nos enseñaste a querer A amar A acompañar a todos por igual Hiciste querer mucho Por eso no podemos dejar de estar Conternados Consternados Y doloridos Descansa hermano Y amigo Nosotras y nosotros Tenemos que seguir andando Como vos lo querías Siguiendo los pasos de Jesús Y viva Matías Viva Viva la vida Viva Los que quieran acercarse Para despedirlo en su foto Acá hay alcohol en gel Con mucho cuidado Mientras cantamos Adiós y celebramos La vida nueva de Matías Nos duele amigos Acerca los huesos Y se endurece Nuestras entrañas Por la injusticia A la cobardía Va invadiendo La hipocresía Hay tanta bronca Acumulada Tanta traición Disimulada Que se nos pierda Nuestras miradas Que el desencanto Nos va a quitar Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando No más Hay que seguir andando No más 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 Gracias por ver el video.